Vamos a contarle también, esto tiene que ver con la pandemia, y es que el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, reaccionó ante la citación de los diputados de la Comisión de Hacienda para que brinden detalles sobre la propuesta a las reformas a la ley de creación de fideicomisos para la recuperación de empresas, en la que también deberá asistir la ministra de Economía. De acuerdo con Durán, de los 360 millones de dólares que irían destinados a ayuda, ya fueron entregados 94 millones de dólares y asegura que también se destinarán 30 billones a colegios privados. Lo voy a resumir de forma muy simple. En el tema del subsidio, colocamos 62.1 millones de dólares en 13.504 empresas que subsidiamos. Nos sobraron 77.1 millones de dólares, con los cuales la reforma que estamos planteando es que 50 millones más puedan ingresar al sector de los informales, al programa número 3, para financiar al sector informal, ya que este sector ha consumido los 100 millones que tenía asignados. Con estos 50 millones vamos a poder continuar apoyando toda esa cantidad de solicitudes que tenemos ahorita en Bandesal pendientes de resolver. Los restantes 27.1 millones de dólares, estamos pidiendo que 17.1 millones de dólares sirvan para subsidiar con determinados criterios, principalmente a los artistas del espectáculo público. ¿Qué pasa con el sector formal? Del sector formal, permítanme contarles que ya les hemos entregado 62.1 millones en subsidio y 94.3 millones en créditos. ¿Espera que se pueda aclarar a la empresaे? ¿Espera que es accepted 재미bl onboardar? ¿ECIPANDO POR Nissan? ¡Gracias!